Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, además que se hace mucho de rogar si no es para algo importante, él dice no Elena, que estoy muy ocupado y yo lo sé por eso se lo voy a dejar de ir, estuvo recientemente pues aquí en los estudios acompañando a Ogaya, que también nos encantó tenerlo aquí, también con su ONG bueno, fue una entrevista preciosa, de la cual nunca me voy a olvidar y por supuesto, bueno, pues él sabe que tiene aquí su casa para lo que necesite, para lo que quiera y siempre tiene algo bonito, interesante que transmitir, así que le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo y un gran músico, compositor como es Juan de los Santos Juan, bienvenido aquí en nuestro estudio, sabe que cuando vienes, bueno, aquí nos da una alegría cuando puedo, cuando puedo venir, cuando puedo venir sí que te hace de rogar, pero yo sé que estás muy ocupado, estás últimamente con muchos asuntos muchos temas, que por cierto has venido especialmente a contarnos todos tus trabajos con lo que estás haciendo ahora y qué bonito ayudar a los demás, no a otros artistas sí, sobre todo porque son músicos que conozco de toda la vida me llamaron para venir para colaborar en un concierto que se hace el sábado a las 6 de la tarde en el, en Ojen, en la piscina de Ojen, y nada, entonces le dije que sí, que no había ningún problema que yo bajaba, colaboraba con ellos, voy a colaborar con ellos y aparte pues estoy mirando con un grupo que ha salido ahora de aquí de Marbella, son gente que llevan toda la vida tocando pero se han reunido, son los, no, son siderales, que está aquí ay, mira, qué simpáticos, ¿no? esto es, bueno, suena bien, ¿no? sí, ellos ahora ya tienen muchísimas visitas en internet y entonces queda un acuerdo para, para poder promocionarlo en, en Madrid, buscar allí conciertos, en sala y eso, ya que estoy con lo de Ogaya, que también empezamos a grabar ¿cómo va? oye, cuéntame, empezamos por Ogaya y me dice ¿cómo va? pues sí, me, lo de Ogaya va bastante bien, bastante bien oye, y además que te quería preguntar, ¿no? porque al final el concierto se suspendió y mucha gente que nos ha preguntado y tal y queríamos aclarar un poquito todo esto, si te parece sí, 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 no, 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 yo yo la verdad lo que quiero es que te sientas cómodo porque es nuestro amigo del arma y hay mucha gente que nos ha preguntado, entonces digo, mira, a ver si nos lo cuentan en vivo y en directo por lo menos que sepamos la verdad, ¿no? Sí, no, hubo un problema grande que fue que se sacó el permiso demasiado tarde y nos vino la notificación de que no nos daban permiso para el concierto cuando ya estaba ya todo, todo hecho, o sea, todo montado entonces en un solo día estuve que organizarlo todo y ahí lo hicimos en casa de Pepe ahí en el campo lo pusimos por las redes sociales pero como no daba tiempo a hacer carteles y que entonces mucha gente no vinieron pues porque se perdieron por el camino era un poco difícil de llegar a casa de Pepe pero la verdad que salió muy bien lo que habéis trabajado para este concierto, que toda la radio, televisiones, además que veía un poquito la carrera Elena, que es que ven, que tengo ahora con la radio, que tengo ahora con la tele, lo tenías todo Teníamos todo, ya me han hecho una nota de prensa, se la había enviado a todo el mundo, habían contestado a bastante gente después se les reenvió la nota diciendo que se cambiaba pero en un día entonces la mayoría pues no... imposible, claro, imposible estuvo allí en el Sur, que no sé qué fue, el periódico Sur y en varias, algunas televisiones pero los demás que se perdieron bueno, pues un fastidio, pero mira, ya está aclarado pedirle perdón a todas las personas, disculpa esta difusión que hemos dado en los medios, tanto en televisión como en la radio, en toda la prensa no fue culpa de nuestra pues son ajenos a lo que uno espera cosa que yo no sabía la burocracia, la burocracia pero bueno, después salimos del paso y salió la verdad que salió la cosa muy bien se hizo un vídeo que se está editando, ya cuando se edite pues te pasaré alguna cosa eso espero, que me encanta si no, normalmente pues se cuelga, tenemos la página oficial de José Miguel Ogalla y con tantas temas de Ogalla, lo que estoy haciendo ahora yo en Madrid es terminando los temas, porque el disco que se presentó era un anticipo de lo que va a ser el disco en total, porque son tres canciones solamente estamos preparando los temas nuevos, que van a ser un poquito más frescos intentamos de cambiar un poquito, que no haya tantas baladas porque si alguien ve la trayectoria de José Miguel Ogalla la mayoría de las canciones son baladas son casi todas canciones de amor que a él se le da muy bien en este caso de Desamor, es la que vino a presentar y la otra de Desamor que bueno, yo cuando escuché la letra digo es que, bueno, ya que se lo dedica no, sí, sí y nada, allí estoy pues negociando con unas compañías discográficas para ver si firmamos pero lo hemos dejado eso todavía hasta que esté el disco totalmente terminado que espero que para diciembre, espero ya tener ya para diciembre ya hecho pues ya sabes que eso estaría aquí ya mismo en puerta vamos, que dentro de nada estamos comiéndonos ya los mantecados vamos sí, sí, porque ya queda poquito pues tú vienes y ya nos informas ya tú sabes, yo camino ya no nos dejes yo te lo doy y vamos a cenar también, ahora lo próximo que es que como es tan reciente ahora ya porque es el ya se, o sea que esta semana que viene o sea que ya, ¿no? el concierto es el sábado este claro, es que el sábado este, el día 1 a las 6 de la tarde que como bueno, este espacio lo que estamos ahora grabando para ponerlo en las redes sociales por lo menos para que le pago qué precio tiene la entrada dónde va a ser no, no, es gratuito es más gratuito sí, es más gratuito es en, mira, si te ponemos sí, hoy mira el cartel además que es muy bonito vamos a mostrarlo la verdad que son gente bastante conocida de aquí de Marbella se hace rock pop va a haber un disyoki primero empezará a las 6 de la tarde y el concierto supongo que sobre las 9 y media o las 10 en la piscina de Ojen y nada y tenéis también DJ invitado por ahí todo, ¿no? sí, sí, hay un DJ que es el que abre, digamos, el espectáculo a las 6 para dar un poquito de musiquita y después seguimos con oye, que muy buena época porque ya mismo también enoje en la feria y bueno, pues esto ya sería como ya una una preferia, ¿eh? se podría ser como una preferia, ¿eh? una preferia para ir una preferia, sí, sí para ir haciendo un poquito ya por lo menos a ver que lo escuche la gente por si también lo pueden contratar con la feria de Ojen mira, pues, ¿verdad? porque esto se hace a nivel particular que vaya al alcalde que es muy majo y lo mire yo espero que sí van a tener tirón, ¿no? sí, sí, sí van a estar actuando una hora que tiempo tiene ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo lo van a abrir? bueno, ahí como ellos hacen el debut como grupo pero han decidido pues que en algunas canciones colaboren amigos de siempre entonces en una está pero tú vas a estar también en el teclado, ¿no? sí, sí yo estoy con el teclado en una canción le he hecho unos arreglitos igual, igual, cuenta eso y bueno, es que eso es como una sorpresa vale porque todavía no sé ni lo que voy a hacer según inspiración es que los artistas son así que viene la inspiración y tal bueno, ya ahí salí y más porque yo me dedico más a improvisar o sea, no soy de los de espontáneo sí, sí, yo sobre la marcha lo hago sobre la marcha es lo mejor yo creo que es lo que mejor sale sí, porque si me planeja algo mucho tiempo y tal pero las cosas que mejor salen son las que dos cosas que salen eso es para hacerlo en la casa pero a mí en directo me gusta improvisar mucho ah, de hecho estoy haciendo un proyecto nuevo pero es que no quiero hablar todavía de eso porque cuando se hablan parece que no salen las cosas que no salen, ¿verdad? y este, ¿cuántos son los miembros del grupo? ¿quién los compone? que yo... quería saber un poquito más de quién son los que componen aunque ya hay muchas personas que los conocen pero bueno así para los que no conocen lo que pasa es que los componentes son nuevos y no me acuerdo ni de los nombres ¿dónde estáis puestos? están ahí aquí están puestos los colaboradores bueno, pues vamos a decirle también que son los colaboradores que también se los merecen toda la gente que colabora y ¿cuántos son los componentes del grupo? el grupo son seis personas una chica de coro Benjamín que canta el chaval de la guitarra no me acuerdo pero llevan guitarra ¿qué instrumento? guitarra abajo, batería y ya estáis voces y yo que meto el teclado en un tema como una cosa especial nada más que completito no, está muy bien nada más está muy raquete bien y tal, teclado divertido y también hay que que se den a conocer ellos ¿no? y entonces pues aquí está viene Carmina Javier Córdoba Pepe Chapman Juan del Santo Dío Pepe Turbo Nicaso Moreno y Independent Home que... bueno, parece que va a estar muy bien hay que animar a todo el mundo a que no va a empezar a que hora empezará el concierto el concierto empieza a las 6 de la tarde ya está, que el cuerpo aguante porque como los músicos soy así bueno, tú ya lo sabes y ya gente, otra, otra ya, bueno ya calentáis ya sabemos cuando se empieza cuando se termina ¿no? es verdad los músicos es que bueno, hay algunos que son un poquito más estrictos que dicen no, nosotros tenemos esto y ya está nosotros les ha parecido gracia porque estábamos también en uno de esos de música y es que la chica no tenía más repertorio y la gente otra, otra y luego el siguiente ya para irnoslo anotando pues vamos a hablar de este grupo también que tienes aquí tengo el disco en manos tengo el disco mire siderales siderales bueno, aquí eso se acaba de editar ahora ya está en todas las redes sociales y bueno pues lo he conocido con ellos hace dos días me voy a hacer cargo de ellos o sea, tiene recientito recientito eso calentito recién recién eso acaba de salir ahora está en el NAV que se puede comprar allí el disco se puede escuchar también a través de internet y la verdad que son muy bien y van a estar por aquí por Marbella próximamente sí, yo ahora me tengo que ir para Madrid a seguir con todo esto y te los mandaré para que les haga una entrevista pues sí que lo han dicho ya en la tele está grabado y todo yo te lo mando te lo prometo lo traes tú te vienes con ellos y eso ya es más y más difícil porque es que me voy para Madrid allí ya empiezo ya con los trabajos porque tengo que empezar con las canciones de Pepe me quedan cuatro que tengo que terminar de arreglar y de grabar y eso requiere un tiempo y no todos los días uno se levanta mirando de ti con lo profesionista que eres que lo tienes que tener todo a mí es que si no salen las cosas bien no las hago es verdad es así no es de verdad para que las cosas suenen bien luego que todo está en las redes sociales todo eso si no suena bien como los mejores los que están arriba, arriba, arriba la verdad es que eso está anulado no queda no sigue para nada y después ya uno tiene la experiencia ya son 30 años casi yo llevo ya 5 estudios de grabación he grabado más de mil discos no lo sé bueno y de canciones sueltas no tengo ni idea el otro día estuve haciendo cogiendo cosas caja de la casa de la casa y tengo dad de máster yo que sé de grupos que ni me acordaba no sé siento y siento entonces si yo hago algo me gusta que o sea yo lo doy todo y digo esto es lo que yo se hace que bueno que se demuestra en el disco de Ogaya eso es todo lo que yo doy a la hora de hacer un arreglo o de cómo termine un disco y la verdad que suena de maravilla los resultados se ve porque luego la gente realmente no te pregunta cuánto has tardado en hacerlo sino que suena bien que está bien y que bonito que nada más que ponerlo lo escuche y la verdad que está gustando allí en Madrid también la gente de Telecinco están bastante encantados con él estamos intentando haber sacado una entrevista con María de Reza Campos y en algunos programas pero tú sabes que en las televisiones pues es más complicado entonces ahí está mayormente porque lo tienen casi todo programado y tenemos que tener fecha y ahí estamos pero vamos todo para adelante y bueno vamos del grupo este de Sideral que si vemos aquí que es como está la portada son cinco ¿no? sí son cinco Pepe Mata Humberto que bonita permíteme las canciones y eso como está hecho el disco a mí no me diga que lea porque me tengo que poner las gafas pues es que mira con gafas es que con gafas es que con gafas es que con gafas es que es un aspecto intelectual es increíble sobre la intelectual mira son siete canciones para la chica del metro fotocopian ha sido para vencer será mejor que tú y cuánto bueno esto se ha hecho en cuánto tiempo bueno desde cuándo empezó a hacerse el disco este yo creo que pues la verdad no te lo puedo decir dentro de este año 2016 ya mismo estamos en el 17 el año 2016 es cuando se ha ido ha ido la haciendo ¿no? poco a poco mira aquí está se grabó está aquí es que mira no me ha dado ni tiempo siquiera verlo porque bueno como lo vamos a tener a ellos aquí así que ellos ya no los dicen que ellos te hablen de cómo bueno Juan que bien que alegría me da a ver todos los proyectos que tiene y hoy es un lujo porque nos vemos entonces a las de imagen que es un proyecto y que próximamente se ha comprometido ella se nos incluso un decoradito y tal aquí la tiene es buena decoradora y le vamos a hacer una entrevista próximamente como avanza aquí bueno que no se había visto pero que la ha maquillado lo han retocado y todo así pero él es guapo pero bueno que siempre me da los brillos de la tele y todo y más yo que sudo mucho no me gusta entonces tienes trabajo tienes tarea para rato tienes un montón de cosas un montón de proyectos que eso es lo que nos gusta ¿no? porque hay siempre que tiene proyectos que tiene esa proyección de vida futura de atar cabos que teníamos suerte y que tú vamos lo estás logrando ya bueno es que ya era hora lo que pasa es que claro desde aquí no se puede hacer nada está claro que si no estás en Madrid la cosa no funciona tú sabes que si no sales de allí para abajo no te hacen ni caso aquí ya venimos a presentarlo en veranito todas las cositas y todo el trabajo se hace en invierno allí en la capital que es lo que realmente voy a hacer yo voy a estar todo el invierno trabajando allí con las cosas de Ogaya y después pues con Sala que estoy llegando a un acuerdo pues para llevar grupos de aquí desde Marbella o desde Málaga para que puedan tocar allí en Madrid hacer sus presentaciones todas sus cosas ¿cómo está hoy por hoy todo lo que es el mundo de la música en general? pues no vamos a decir mira en general te refieres a que a sí, para los músicos los artistas ¿qué salidas tienen? la verdad mira la salida ahora mismo es muy poca hay muy pocos conciertos pues porque yo creo que el mayor problema está en que no dan permisos de música para tocar en sala es muy complicado tener una sala de conciertos entonces aquí en Madrid hay un par de ellas y en Madrid hay un montón y muchos músicos y muchos músicos y muy buenos y realmente allí está todo y es una lástima que aquí la gente se mate trabajando para sacar un buen producto y que no salga ahora lo bueno que está con las redes sociales pero no solamente eso la gente quiere escuchar a la gente en directo si realmente lo que suena en el disco es lo que ellos hacen porque es muy fácil en el estudio arreglarlo todo para que suene todo muy bonito pero después lo tienen que ver en directo que eso es lo que va buscando y en esta zona pues la verdad que es muy complicado sí, es verdad pero luego es que tampoco no se contratan gente que a lo mejor no son los adecuados porque nosotros que salimos mucho tú sabes que hacemos muchos eventos muchas veces vemos en un evento que puede ser muy bonito y que falla el sonido que todo es otra cosa pero es artista una simple bailadora sabe que los que hay pero si la música te está fallando es que puede ser el luz el baile y la criatura que ha estado eso es lo que se hace por aquí mucho por ahorrarse dinero te cogen un equipo peor y resulta que lo que está es fastidiando a la artista la artista viene con sus cosas para que suene bien y de pronto en un sitio que yo lo he estado en sitios de lujo donde he pasado había una actuación que de pena pero de pena un sonido de pena el técnico ni idea porque ahora la mayoría no tiene que decimos vaya chapuza una cosa tan bonita que me ha resultado esos son los técnicos que aprenden los tutoriales del youtube como yo le digo si que se cree que es enchufar y estar apagando y hay muchas cosas más detrás y que hay que tener un buen oído como tú tienes que tener unos buenos equipos y experiencia y que bueno pues todo el mundo no hace lo mismo cada persona es distinta y queda a cada uno la tecla queda todo el mundo con la tecla y bueno de verdad Juan que te agradezco mucho que hayas venido muchas gracias que tú sabes que te esperamos siempre cuando vuelvas de Madrid si nos trae el grupo o siempre pues informar si no en la próxima bajada te voy a traer algo nuevo seguro pues aquí te espero Juan de los Santos que nos ha alegrado mucho el día igualmente tiréotas aquí y que bueno pues vamos a desearte todo lo mejor en estos proyectos de Madrid y que yo sé que te has dicho que vas a venir y que los vas a traer para que veamos como resulta el trabajo te prometí que iba a venir y mira y aquí estoy y a Gaya le mandamos también un saludo que sé que son muy buenos amigos y que también trabaja mucho así que saludado para el disco te lo voy a presentar aquí también pues hasta pronto querido amigo nos vemos aquí en los estudios y no pues iremos a ver si hace falta o donde sea y estáis invitados gracias gracias Juan vale bueno pues vamos a hacer una pausa vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con más temas